Esta intervención es en protesta. He bajado solo para precisar algunas calumnias y mentiras de la colega Viviana Veloz y con documentos de mostrar al país. Voy a intervenir y me voy a retirar porque no quiero ser cómplice de la vulneración de la Constitución de la República, de la ley orgánica, de la función legislativa y de un informe vinculante del Procurador General del Estado. Señor Presidente de la Asamblea Nacional, si me atiende, por favor. Yo no sé quién le confirió a usted, abogado Virgilio Saquicela, la potestad constitucional para interpretar que un informe motivado de la Comisión de Fiscalización no existe o no tiene ningún valor. No sé quién le confirió a usted esa facultad. Esa facultad es exclusiva del Pleno de la Asamblea Nacional. Sin embargo, usted en la convocatoria tiene el atrevimiento de señalar que ese informe, el único informe que manda la ley orgánica de la función legislativa, no existe. Y además, déjeme decirle, señor Presidente, que aunque usted invoque el 142 de la ley orgánica de la función legislativa, usted se pega un tiro en el pie. ¿Sabe por qué? Porque el 142, señor Secretario, puede dar nuevamente lectura, con su permiso, señor Presidente, al último inciso que ya leyó, pero para no perder la memoria, señor Secretario. Proceda, Secretario. Señor Presidente, el último inciso del artículo 142 de la ley orgánica de la función legislativa establece que si en las comisiones especializadas permanentes y ocasionales no se alcanza la votación requerida en el trámite de proyectos de ley y procedimientos de fiscalización, fenecido el plazo de ley, estos pasarán al conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional para la correspondiente resolución, sin perjuicio de las sanciones que por incumplimiento de plazos corresponda a los miembros de la Comisión. Pese a que no comparto, porque el enjuiciamiento político al Presidente de la República tiene una sección exclusiva, la sección cuarta, en la que el 91 no especifica absolutamente nada, pero coincidiendo en que el 142 que usted ha invocado tiene validez, le pregunto a usted, señor Presidente, usted remitió ese informe que no contó con los votos necesarios en la Comisión de Fiscalización, usted remitió ese informe a los 137 legisladores, no lo hizo. Entonces, ¿de qué va a votar? ¿Sobre qué va a resolver este Parlamento? Si no hay informe motivado, si no hay un informe sobre el que votar. Señor Presidente, yo sé que usted quiere seguir ahí sentado y tiene todo el derecho, pero no torciendo la ley, no torciendo la Constitución. Le ruego, hasta yo votaría por usted de nuevo, pero no así, señor Presidente, y con mucho respeto. Hay un solo, un solo informe motivado, y es este informe. Y colega, como Córdoba, no le entendí casi nada de su intervención, pero aquí han dicho que han presentado observaciones al borrador del informe. Señor Presidente, autorice que se difunda el pedido del bloque de UNES, a ver si eran observaciones. Aquí vamos a hablar con documentos. Señor Secretario, por favor. Presidente, con autorización, procedemos con la proyección del documento remitido para el asambleísta Villavicencio. Ahí está el documento. Mayo 5. Quienes firman, por favor. Y vea lo que dice. Aprobar el informe motivado que recomiende o no el enjuiciamiento político en contra del señor Presidente de la República. Esto es lo que no sacan ustedes. Es decir, el bloque correísta pretendió meter un rinoceronte en un Volkswagen. Nos pretendían meter un informe de ellos. Y aquí se están quejando, están quejándose que dos asesores han elaborado un informe motivado. Y yo les pregunto a ustedes ¿quiénes elaboraron este informe motivado que querían meternos a la fuerza en la Comisión de Fiscalización? Asambleísta Molina, aquí se habla la verdad. Ese es el informe de 65 páginas que ustedes elaboraron y querían meternos en un Volkswagen. Eso no entra, es muy grande. Y finalmente, señor Presidente, antes de retirarme, no le voy a pedir que lea porque no sé si encuentre. Lo voy a leer yo. Aquí está, colega Veloz, la acusación firmada por los cuatro acusadores. Página 35, hecho 7. Y aquí no es que, es que saben que me he equivocado de un mes. No, es derecho público. Es derecho público. Que aquí hay abogados. Hecho 7, levante nomás el tenis que ni siquiera sabe que es. Julio, en julio, de 2022, señor Presidente, escuche, Flopec, y yo pronuncio bien, Epec, firmó un nuevo contrato de transporte, un nuevo contrato de transporte de material petrolero con la compañía Amazonas Tanques Pool. Firmado por usted, colega Veloz, un nuevo contrato. Aquí está el informe de la Corte Constitucional. Y esto hay que leer y saber, puntual, tan es así, que a pesar del examen especial, ¿qué significa esto? Claro, hay un examen especial de la Contraloría General del Estado, sin responsabilidad penal. Repitamos todos, sin responsabilidad penal. ¿En contra de quién? De Jaime Condoy, gerente de Flopec, del gobierno de ustedes, de Lenín Moreno, una glosa civil de 6 millones de dólares del año 2020. Y claro, la Corte Constitucional le creyó a la Asambleísta Veloz, porque es una legisladora y tiene el derecho de creerle. Pero usted, Asambleísta Veloz, le mintió a la Corte Constitucional. Y vean lo que dice la Corte. Tan es así, que a pesar del examen especial, el presidente Lazo Mendoza habría conocido y consentido en que sigan ejecutándose y celebrándose tales contratos perjudiciales para el Estado. Correcto, correctísimo. El examen especial en la acusación debe entenderse como un antecedente relevante respecto del nuevo contrato, del nuevo contrato firmado entre el Estado y Amazonas Tankers Pool, así como para contextualizar la inferencia de que ese nuevo contrato se firmó pese a que el presidente de la República habría tenido conocimiento del informe referido. Y aquí está, señor presidente, certificado de la empresa pública Flopec-EP, prueba de descargo, que dice la flota petrolera ecuatoriana no ha firmado un nuevo contrato de transporte de hidrocarburos en julio del 2022, el acuerdo comercial, escucha, Asambleísta Veloz, el acuerdo comercial para el transporte de hidrocarburos en buques tipo Aframax Amazonas Tankers Pool que se encuentra vigente es el firmado en diciembre del año 2020. Eso no es un contrato, colega Veloz, eso se llama una cláusula Evergreen, no sé si sabe qué significa Evergreen, eso no es un contrato. Y finalmente, señor presidente, finalmente, señor presidente, aquí no se le está juzgando al presidente de la República porque haya conocido o no, porque ustedes también conocían, aquí se le está juzgando al presidente de la República por un delito de peculado y hasta el día de hoy no han presentado una sola prueba de peculado, ni siquiera un indicio, es decir, aquí señor presidente le acusan le acusan de matar a Juan Pihuave y le dice oiga, pero si Juan Pihuave está vivo, no importa, este es un juicio político, hagan lo que les dé la gana, me voy. Por la actual administración, lo que hubo fue y por expreso descuido de la actual administración es la renovación automática que el mismo contrato establecía y una renovación de contrato es un nuevo contrato, es un nuevo vínculo contractual porque implica la modificación del contrato en cuanto a las fechas, al plazo o algunas de las cláusulas o condiciones que deberían haberse acordado pero no se hizo porque como denunció el mismo capitán o contra el virante Estupiñán, el día que vencía, el último día de plazo, no lo dejaron subir a FLOPEC y permitieron bajo la orden del presidente Hernán Luque como él lo menciona que se renove automáticamente este contrato. Ese fue el nuevo contrato. Si la administración actual hubiera actuado en favor del país no hubiera permitido esa renovación. Si la administración actual hubiera actuado a favor del país hubiera renegociado ese contrato de tal forma que en esta renovación existieran cláusulas que fueran a favor del país y cobrarle a la compañía Amazonas Tankers aquello que habían perjudicado al Ecuador. Esa es una actuación de un gobierno responsable. Así es que en cuanto a la renovación ahí está aprobada la acción de este gobierno. Que el 129 tiene que aprobarse el peculado dicen aquí. Me parece inverosímil que siendo presidente de una comisión de fiscalización donde debería saberse esos artículos de memoria y a su vez leer las resoluciones de la corte diga que no le presentaron la prueba del delito de peculado. Señores no somos jueces ordinarios somos jueces políticos no hay que estar probando y sentenciando lo que hace un juez penal y una fiscalía. Nosotros no nos compete sería una rogación de funciones. Es ahí que el mismo artículo 129 establece que no se requiere ni siquiera no es que dice la sentencia dice el inicio inicio de un enjuiciamiento político ni siquiera eso se requiere es decir ni siquiera necesita estar en investigación y esto por qué con todo respeto para todos porque están confundiendo un proceso penal con un juicio político y aquellos que lo confunden deberían o estudiar leyes para que se lancen a fiscales o jueces para que ahí puedan determinar todas sus pasiones pero no en esta asamblea donde se debería conocer aquello que no solamente se trata hoy sino que se ha tratado durante todos los juicios políticos. He ahí que por ejemplo la Corte Constitucional en su sentencia número 2137 raya 21 raya EP slash 21 dice finalmente finalmente el control político es esencialmente de carácter subjetivo en cuanto se fundamenten criterios de libre apreciación oportunidad y confianza política dentro de las causales y requerimientos previstos en el ordenamiento jurídico mientras que el control jurídico es de carácter objetivo es cuando el juzgador se encuentra sujeto al derecho al ordenamiento jurídico preestablecido y a la técnica jurídica basta con revisar los pronunciamientos de la Corte si googlean en esa comisión los mismos asesores hubieran encontrado estos pronunciamientos de la sentencia solo con googlear porque además tienen las herramientas que la misma institución les da aquí en la asamblea para que tengan a su favor todas las normas y las resoluciones de la Corte así también lo vemos en el caso número 001 raya 17 raya DJ que es uno de los que han estado comentando aquí es decir cuando se destituyó a aquel entonces vicepresidente Jorge Glass y era responsabilidad política por los delitos de cohecho peculado y enriquecimiento ilícito que estaba la Corte revisando y sobre el cual dio su pronunciamiento y dice tanto la constitución como la ley orgánica y la función legislativa facultan a los legisladores a solicitar el juicio político contra el presidente y vicepresidente de la república en caso de que se cumplan los presupuestos señalados en el artículo 129 de la norma suprema este artículo expresa claramente en su numeral 2 que se procederá al juicio político por delitos de concusión cohecho peculado o enriquecimiento ilícito la norma no señala que el encauzado sea el penalmente responsable ¿se dan cuenta? la norma no señala que el encauzado en este caso el presidente de la república sea el penalmente responsable por los delitos que hayan sido cometidos durante las funciones de presidente o vicepresidente es necesario referirnos a la naturaleza de la institución del juicio político dice la corte constitucional a quien la menciona que tiene por objeto separar de sus funciones al encauzado y así proteger a la sociedad de su ineptitud ineptitud para el desempeño del cargo este proceso no entraña la pérdida de la libertad del individuo sino únicamente la remoción de su cargo si aquí nosotros atrevidamente quisiéramos probar un supuesto peculado estaríamos diciendo que el presidente debe ir a la cárcel lo que no nos compete y lo que la corte constitucional expresamente ha dicho este tipo de causas se juzgan culpas políticas en función del impacto que la conducta del enjuiciado produce a la comunidad lo que está pero por demás probado tal es así que 104 votos hubieron cuando se llamó para que se haga este informe y esta denuncia de juicio político es de esta forma dice la corte una herramienta que garantiza el control de la actividad del gobierno y el equilibrio de los poderes del estado pretender equiparar un juicio político a un proceso judicial es lo que están haciendo aquí desconocer y desnaturalizar la institución de juicio político basta leer unos cuantos párrafos para darse cuenta de lo que tenían que tramitar en la comisión decir que ese informe de la comisión y le pido al señor secretario con la venia del señor presidente es una resolución ilegal la que vamos a tomar hoy porque hay un informe motivado pero no aprobado no podemos tomar una decisión sobre ello que absurdos y que poco alcance para incluso disimular el favor que quieren darle a aquel que está detrás de ellos señor presidente con su venia por favor el video que envié donde el propio procurador que tanto mencionan y es el mismo le contesta al presidente de la república por favor el video que si el informe es probado aprobado o improbado dice el procurador debe pasar al pleno de la asamblea para que aquí se decida la continuación del juicio político el video por favor en el uso de la palabra la señora asambleísta natalie viteri que ha solicitado la proyección de un video para acompañar su exposición quien ha dado a conocer que se pretende equiparizar un juicio político a un proceso judicial para desnaturalizar el proceso de fiscalización que el artículo 148 de la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional y vease que todo esto tiene relación al juicio político de un presidente y vicepresidente de la república no estamos hablando de otras autoridades dice que en este marco el rol de la corte en ejercicio de esta competencia es asegurar el procedimiento reforzado de admisibilidad previsto en la constitución y leyes de la materia y garantizar una revisión en caso de haber existido alguna omisión de tipo formal en el primer filtro de admisibilidad como se dan cuenta la corte no resuelve en el fondo sino en la forma no sé si eso lo conozcan aquellos que hicieron el informe y el presidente de esta comisión que tanto lo defiende se dice que la corte se refiere exclusivamente a temas de forma en que la solicitud ha sido formulada el artículo 153 de la misma ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional en su parte pertinente establece en el caso del juicio político la corte no tiene competencia para pronunciarse acerca de si están probadas las infracciones y la responsabilidad de la presidenta o presidente de la república la corte solamente dice cumplieron los requisitos este es el delito que han esta es la causal que han demostrado sobre esta trabajen pero no dice no pueden hacer un juicio político a menos de que haya la culpabilidad y la factura de que se endozó el dinero directa o indirectamente fue lo mismo de lo que acusaron en aquel entonces al presidente gracias señor presidente con su autorización procedemos señor presidente proceda señor secretario y le recuerdo señora asambleísta que le queda un minuto no porque esperé al video precisamente el procurador general del estado respondió a una consulta del presidente de la república acerca de qué debe hacer la comisión en el caso de que no se alcancen los votos para la aprobación del informe y remitiéndose a la propia ley de la función legislativa señaló que puede ser enviado un informe improbado al presidente de la asamblea nacional elaborado por el equipo asesor de la comisión de fiscalización en ese estado de informe no aprobado se remitirá al presidente virgilio saquicela y es el presidente de la asamblea nacional y el pleno de este parlamento el que tomará la decisión final miren ahí como escuchamos la claridad del entendimiento de lo que teníamos que realizar hoy diferentes discursos que produció la misma persona el presidente de la comisión de fiscalización que encima hace el show de irse cuando uno está en un trabajo aunque le guste o no le guste lo que ocurre tiene que quedarse ahí caso contrario el jefe lo despide el señor no puede abandonar la sala porque le guste o no le guste el tema que se discute o porque no va en su línea y es lo mismo que hace todo el tiempo viene solo para marcar y de ahí desaparece no está en las votaciones no está sino cuando le conviene estar este señor es el que uno de los asambleístas que solamente está para fijar su comparecencia pero no actúa nunca nunca ha presentado un proyecto de ley nunca ha puesto observaciones en los proyectos de ley que aquí debatimos nunca ha puesto una denuncia de un juicio político que tanto nombra sí porque no puede por ser el presidente de la comisión exacto pero no puede adaptarse de lo que hace la comisión como si fuera propio porque él al igual que todos los presidentes de las comisiones reciben lo que les envían del cal y lo transmiten a la comisión no es no es de él el tema per se que se trata aunque hay muchos que sacan esos tuits que ha pedido informes a contra la orilla y que tiene como 40 o 50 informes como decía del ex prefecto del Guaya Jimmy Jarala y nunca más se pronunció lo escondió que raro que habrá pasado que comunicación habrá tenido gracias colega asambleísta solamente un minuto porque me quitaron el otro el vicepresidente fue acusado por peculado y enriquecimiento ilícito y le dicen que es por los ingresos percibidos por sí o por interpuestas personas en su tío Ricardo Rivera aquí tenemos al gran padrino que es el que manejaba y a uno al que ya le dieron mire porque no les convenía mantenerlo sabiendo tres meses donde estaba ubicado gracias señor presidente gracias